Fundamentalmente también a nuestros vecinos, que se han acercado a la cantidad de docentes que están, a los abanderados, a sus escoltas, a nuestros excombatientes, a las fuerzas de seguridad, a las instituciones que se han llegado, lógicamente a nuestros concejales, a todos. Primero y puntualmente también agradecer la organización del área de protocolo y también de la Escuela Organizadora del Jardín, y adhiero firmemente a cada palabra que dijo la directora recién, palabras muy sentidas y que marcan claramente el compromiso de la docencia en la educación. Y en ese sentido, en este Día del Maestro, vaya un saludo afectuoso a quienes asumen con pasión la responsabilidad de construir conocimientos, generando actitudes y aptitudes que signifiquen abrir ventanas a la esperanza para todos, acercándoles de manera equitativa a cada uno lo que necesita y no a todos lo mismo. Hoy más que nunca, valoramos a quienes nos muestran el camino con compromiso, solidaridad, respeto y pasión por enseñar individual y colectivamente. También recordar con mucha ternura a quienes nos iniciaron en las primeras letras. Es importante disfrutar en el aula el desafío de estos nuevos tiempos, que nos marca el desarrollo científico-tecnológico, sin dejar de lado que la superación se hace con esfuerzo, acompañado de amor y contención. También es necesario, dentro de las responsabilidades que nos son propias, trabajar cada día por la paz. No sólo en las escuelas, que de hecho lo hacen, sino en el entorno social donde nos movemos. No podemos retransmitir mensajes que conllevan odio, violencia, buscando hablar mal del otro. Esto es claro, que si los más grandes no cambiamos esta forma de comunicarnos, no esperemos de los más jóvenes que puedan hacer otra cosa en el futuro. Es tiempo de un país, una provincia y una ciudad donde se realicen propuestas concretas que se puedan llevar a cabo y no centrar nuestras apreciaciones en desvalorizar al otro y con tal de sumar voluntades, porque más temprano que tarde nos damos cuenta que ese no era el camino y que simplemente se quiere construir sin ideas, sin proyectos, sin incluir a todos. Nos apena ver que hoy en nuestra patria parecería que alcanza con hablar mal de los demás. Por eso los convoco, queridos maestros, a trabajar juntos, a la par, sin egoísmo, aportando ideas claras acerca de cómo podemos mejorar nuestra ciudad y también valorando las muchas transformaciones que venimos realizando. De manera que nuestros alumnos vean una ciudadanía madura, preocupada y ocupada en el bienestar de todos los villenses. También aprovecho este emotivo momento para destacar y reiterar que deseo de corazón le llega el reconocimiento salarial necesario para contemplar y solucionar las dificultades que atraviesa el sector. Y a ustedes, queridos alumnos, reiterarles que el camino correcto es apropiarse de la diversidad del conocimiento con solidaridad, con alegría y estudiando desde lo formal para proyectarse en lo que individualmente el corazón les diga en otras áreas que los contenga y los realice. También quería comentarles que a través de una idea del área de educación de nuestra municipalidad, a cargo de, claro repito, próximamente estaremos enviando a nuestro Consejo Municipal un proyecto de ordenanza en el cual el tradicional lugar que conocemos como las dos rutas se llame Paseo de los Docentes. Después de esto, simplemente decirles abrazo apretado de esos que arrugan la ropa a todos los docentes y a los que por vocación también van camino a hacerlo.